Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya veo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negovista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ven con tus caderas No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá que te digo, no te come en el oído No vaya a interesar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negovista Te de puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te de puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Kay, eh, 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 eh All right, all right, baby Shakira Aluma Uh, uh Pretty boy You're my baby Lupa Feel me? Yeah Colombia You feel me? Pretty boy Baby, I just want you to be, I want you to be a star Maia, parada, not the weekend Me 만난 듯i, boy, I'm a liar I know that I can't be a rock star 두 귀를 막아 봐도 멍떡 커진 통통 소리 어, 뭐 크지? 음악 속에 담긴 듯이 마음 영향이 터져보지 뜨거운 소음 속에 Feel so lonely Rockstar LLP, just a rock okay 꿈이 꿨어, 내, 내, 못다, weren't ya? 시끄럽던 새벽, 그 끝에 봄어 끝까지 채워진 내 자수 잠길 듯해, 뭐 뭐 Yeah, I want it, 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 yeah 그저 널 low it, low it, low it, low it, low it, yeah 그냥 돌멩이 나는 없어, 둘은 태어나, 깊은 사연 인정한 말아, run to me 내가 봐도 특별한 망건 아냐 반짝이던 Dream은 더욱 겨누운지 오래 Wasting every second or 단 돌멩이나 될래? 파티가 끝나면 멍떠 거짓던 말소리를 멍먹한 피 마음속에 잠긴 듯이 멍인명이 더욱 차오지 공부한 소음 속에 Feel so lonely I wanna leave, I sing But I be nothing 뭘까, 내 존재? Give me an answer 풀멩이 있던 건 뭐 좋은 것 같아 그저 굴러가는 게 나만의 버킷롤 Yeah, I want it, 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 yeah 그저 널 rollin', 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 yeah 그냥 돌멩이 Want it, want it, want it, want it, want it, yeah 그저 널 rollin', 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 yeah 그냥 돌멩이 Aprovecha que estoy fácil Pásala bien, no es difícil La nota explota que a mí casi Mira dónde va la nena No le baja, no le frena Bajo el sol brilla como mi cadena Saliendo del agua y acostándose la arena Mojaita, mojaita Qué bien se ve, mojaita Mojaita, sí Mojaita Qué bien se ve, mojaita Los domingos pa' la playa Ese bikini no es de tu talla Dale la corona y la medalla Pero si está contigo ninguna guaya Y pa' meterle a eso se necesita ¿Dónde están las solteras? Ella siempre grita Copa B, 5-3 Larga paradita Pero es mala, se te nota en la carita Ese booty es un paraíso como Bora Bora Anda con una amiguita que le colabora Les acuerde o el amor No se enamora Diablo que abusa ahora Ese booty es un paraíso como Bora Bora Anda con una amiguita que le colabora Les acuerde o el amor No se enamora Diablo que abusa ahora Mojaita 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 Qué bien se ve, mojaita 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 Qué bien se ve, mojaita 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 Ey Qué bien se ve, mojaita 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 Qué bien se ve, mojaita Chimpame Siempre papi Tú siempre mami Está caliente Ella la firmo en Miami Diablita hace que yo pesque Yo quiero ser la toalla que te seque Puse pasarela pa' que me modele Me dice papi que rico huele Voy pa' dentro como peple Una hora y media en los moteles Humo y alcohol, alcohol, debajo del sol, sol Dentro del agua pa' que te moja Humo y alcohol, alcohol, debajo del sol, sol Dentro del agua pa' que te moja Y el bikini le pega chiquito Mami, se te ve bonito Si me dejas te loquito Dale, déjame loquito Mojaita, mojaita Que bien te ve, mojaita Mojaita, mojaita Que bien se ve, mojaita Yeah, yeah, yeah Chepa que me Bad Bunny Boy Boy Bienvenido, saludos, bienvenido Bienvenido a la Oasis, bienvenido Weki, 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 eh Bienvenido a la Oasis, bienvenido Yeah Oasis, oasis Es que hay rompiendo, rompiendo el bajo Vamos a afincar la cosa She gon' make you move to Miami She movin' like a gypsy Her body got me tipsy I should take a step back, fall back This girl got me feeling risky She ready for the take And I got the motivation Cause when you do your dance There's a chance you might not come home from vacation And if you look And if you look, you fall in love She got that ass, she make it click She leave you shook, and now you hook The way she dance She gon' make you move to Miami She gon' make you move 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 Oh yeah She gon' make it move to Miami What happens in Miami? Never happens She said no hands, booty still clapping She wanna be E, baby, here's an apple Welcome to the booty shaking capital M.I.A. Her da mama's on the chain Her da mama's get loose, her da mama's don't play Her da body's like boom, her da booty's like bang La dosa amane She gon' make it move to Miami She gon' make it, she gon' make it move She gon' make it move to Miami She gon' make it, she gon' make it move She gon' make it move to Miami Oh yeah She gon' make it move to Miami Oh yeah She gon' make it move to Miami She gon' make you move to Miami En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí en viciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí en viciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' todos lados Que me quede otro round, tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado, yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio, pero no de cine En las noches, en las noches, en las noches En las noches, soy yo la que define Oh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres, yo bajo Y bien no me pongo pa'l trabajo Suéltale stress, baby, yo te relajo Se pone bella, tú me dices que ella Si ahí te la tengo viendo las estrellas Se me acelera, hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera En tu cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me llore con una misión Que me llene entera la insatisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quiero otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quiero otro round Se cae rompiendo Rompiendo el bajo Men down, men down Pómate la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy I'm your lady I can hear what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl I'm your girl I'm your mama Come on boy Don't be shy Don't want drama I'm your girl I'm your girl Bail out to my sexy mama You try this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Una, una, la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te tiene la mano para la mirea mi elaugera Para, 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 para Mira, mira Pando, pando,éntame Para, para,landa Toon, go Na, 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 na It's looking up so right Can't get you out of my sight Whoa, whoa It's in love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Me quiere la mano, mano, mira, mira, mira Para, mano, mano, mira, mira Por no, por no, ven, por no, para, para, para Toma, coma, toma, coma, toma Y ahora Me quiere la mano, mano, mira, mira, mira Para, mano, mano, mira, mira No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora